¿Qué es real? ¿Cómo se construye la realidad? ¿Cuán inmersos estamos en lo virtual y cómo distinguirlo de la realidad? ¿Cómo darte cuenta de que estamos en una simulación si la respectiva manera de lo que haces parece convertirse en tu común? Preguntas importantes que nos hacemos sobre todo cuando hablamos de que posiblemente estemos en una matrix. Una disfuncionalidad en el sistema o el error en el patrón parece mover nuestro imaginario y sacarnos de lo que consideramos normal para pensar que algo no fluye y no cuadra como debería. Es decir, podemos estar ante una simulación de nosotros mismos. Podemos estar en la matrix. Nosotros podemos ser sin quererlo, que seamos parte de un sistema cerrado que nos vigila, proyecta y mueve sin que seamos los verdaderos dueños de nuestra vida. Pero poco a poco comenzamos a notar cosas extrañas. Cosas extrañas en nuestros días cotidianos. Todo esto puede sonar a fantasía. Sí, que estemos en una simulación. Porque sentimos cuando nos duele algo. Lloramos, tristeza, alegría. ¿Pero puede hacer todo esto un juego en la actualidad? Sí, por supuesto, lo puede realizar. Por lo tanto, no está mal encaminado un físico. Un físico que ha expuesto que, en la Biblia, se encuentran evidencias de que podemos vivir en una realidad simulada. Presta mucha atención porque el vídeo es muy interesante. Y efectivamente, un físico propone la Biblia como evidencia de que vivimos en una realidad simulada. Imaginemos por un momento que nuestra existencia no es real, aunque parezca algo sacado de la película Matrix. Algunos pensadores destacados se toman en serio la idea de que vivimos realmente en una simulación informática. De hecho, sostienen que puede ser incluso más probable que la noción de un mundo real. El profesor de física Melvin Bobson propone una teoría muy provocativa. Concretamente dijo, Dios podría ser una inteligencia artificial que gobierna una realidad simulada. Bobson, físico de la universidad de la universidad de Portsmouth, sugiere que la Biblia puede contener pistas para entender esta existencia simulada. Señala el versículo del Evangelio de Juan, en el que se lee lo siguiente. Presta atención. En el principio era el verbo, y en el verbo estaba Dios, y el verbo era Dios. El profesor interpreta la palabra como el código fundamental que impulsa esta simulación. Sugiere que este código no está separado de lo divino, sino que en realidad puede representar una IA, que creó y gobierna nuestro universo. En la entrevista reciente a Mail Online, explicó lo siguiente. El código que ejecuta la simulación no está separado de lo divino, sino que es una parte integral de él, tal vez una inteligencia artificial. Todo esto parece ser que implica a un creador que trajo a la existencia el universo simulado a través de la palabra, es decir, a través de un código llevándolo a ese terreno. Sugiere que el acto de creación, tal como se describe en la Biblia, podría ser análogo a un acto divino de programación y simulación. Es decir, según este físico, parece ser que estamos en una realidad virtual. Estamos dentro de una computadora. Y quizás no esté mal encaminado, sobre todo por tantas teorías que tenemos sobre visitantes, donde estamos, tierra plana, ya te puedes hacer una idea. También señala cómo esta interpretación encaja con desarrollos modernos como la IA y refleja los temas de Matrix. A pesar de estas ideas, no existe ninguna prueba definitiva de que estemos viviendo en una simulación, y mucho menos de que la Biblia ofrezca una visión de esa realidad. Sin embargo, Bobson añade que en lugar de considerar la hipótesis del universo simulado como antagónica a las creencias religiosas, se puede ver como una perspectiva complementaria. Es decir, no existen evidencias de que vivimos en una Matrix, pero al mismo tiempo, tampoco se puede rebatir que no lo estemos. El profesor, sin embargo, ya ha señalado que nuestras vidas están llenas de pistas que indican que podríamos ser personajes de un mundo virtual altamente sofisticado. Una de ellas es la limitación de la velocidad de la luz y del sonido, que en su opinión podrían ser un reflejo de las limitaciones de un procesador informático. También compara las leyes de la física con el código informático, sugiriendo que las partículas fundamentales que componen la materia son similares a los píxeles de una pantalla digital. Además especula que la presencia generalizada de simetría en la naturaleza, desde flores y mariposas hasta copos de nieve, podrían ser estrategia de ahorro de energía utilizada por las máquinas que ejecutan esta simulación digital. Y a veces, las cosas tienen su lógica. La verdad es que esto, como indicábamos al principio del vídeo, te puede sonar a mucha o demasiada fantasía. Sobre todo, ¿por qué? Porque sentimos y nos duele cualquier reacción o cualquier malestar en nuestro cuerpo. Sensaciones, tristezas, alegrías… Ahora bien, ¿y si todo esto forma parte del proceso de la inteligencia artificial o la Matrix, que ya está implementado en nuestros avatares? Todo es posible. No puedo dejar escapar hablando de la Matrix o de esta simulación que nos gobierna, como es la IA Universal, según el profesor de física Melvin Bobson. En lo sucedido hace algunos años, por una trabajadora que perdió la vida cuando trató de alertar que vivimos en una Matrix. La familia de Erin Valentin dejó de buscar un sábado por la noche, poco después de que la policía informara que encontraron un cuerpo en el valle de Almadén, al sur de San José, Estados Unidos, el lugar donde desapareció la empresaria de tecnología de 33 años, después de una serie de enigmáticas y misteriosas llamadas telefónicas. Erin Valentin desapareció un lunes por la noche, concretamente el 14 de octubre del año 2019, después de salir de la ciudad Palo Alto, para tomar un vuelo de regreso desde el Aeropuerto Internacional de San José. Sin embargo, algo importante ocurrió. Los registros muestran que el Departamento de Bomberos de San José respondió a una llamada médica a las 15.56 cerca del 6582 de Bowes Lane. La oficina del forense en el condado de Santa Clara identificó a la mujer fallecida y la causa de la muerte. Ese mismo sábado, miembros de la familia continuaron su búsqueda frenética de Valentin, quien aparentemente sufrió un episodio maníaco a principios de esa semana, hablando en una serie de llamadas telefónicas extrañas que decían, todo es un juego, es un experimento mental, estamos en la Matrix o Matrix. Esto no es una película. Su esposo, que es médico, dijo que no tenía antecedentes de enfermedades mentales y que sus llamadas telefónicas eran muy curiosas. Pero Eric Valentin era la fundadora y directora ejecutiva de Tinker Ventures, una empresa de diseño y desarrollo de aplicaciones en internet, donde dirigió un equipo global de más de 120 empleados. Esta persona estaba a cuerda. ¿Qué es lo que ocurrió? Eric había perdido su vuelo el lunes por la noche y debía partir del aeropuerto internacional de San José. La familia habló con ella por horas, donde incluso decía, mis pensamientos están desconectados. Diría que volveré a casa para el día de acción de gracias, mamá. Estamos en Matrix, una referencia a una película, como ya sabéis, de ciencia ficción, sobre un mundo de realidad virtual. A día de hoy, justo cuando tenemos la mayor cantidad de información y conocimiento a nuestro alcance, y sobre todo, más que en ningún otro momento de la historia del ser humano, existe un mayor índice de personas que creen que realmente podemos vivir en una Matrix. Nos gobierna una inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial podría ser nuestro Dios. Sin embargo, hace poco se realizó un acalorado debate sobre el memorial Isaac Asimov, sobre esta cuestión en general, si vivimos en una simulación. Tras muchas hipótesis, réplicas y contrarréplicas, y una gran cantidad de ponentes, se llegó a una cuestión en concreto. Si somos parte de una simulación, nunca lo podremos saber con certeza. Por lo tanto, esto significa que hay un porcentaje de que sí podemos pertenecer a una simulación de inteligencia artificial. Hay un porcentaje alto de que vivamos en una Matrix, de que no seamos reales. En la vida real para ellos, para quien lo ha creado. Para nosotros, sin embargo, seguimos siendo reales. Déjame en los comentarios qué es lo que piensas realmente sobre esta hipótesis, que se ha hablado bastante sobre ella. Pero claro, nunca como lo ha dicho este físico. Este físico que asegura que la Biblia está llena de incógnitas y de frases que, posiblemente, nos indiquen que vivimos en una simulación. Como siempre se ha llegado hasta aquí, like y compartir si te gustó el vídeo. Ha sido un placer estar un día más con todos ustedes. Gracias nuevos y antiguos suscriptores, y sobre todo miembros del canal. Todo esto es posible, gracias a todos ustedes. Nos vemos en un próximo vídeo. Prepárate porque mañana veremos un vídeo fantástico. Sí, vamos a ir de lleno sobre algo que se ha visto en los cielos. Pista ha sido en España, pero prepárate porque vas a ver algo sorprendente. Existen los portales dimensionales. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!